¿Cómo están? Los saludo desde el sótano de un edificio en Harlem, donde lamentablemente hay una cantidad de animales como este. Miren la cucaracha muerta que capturó uno de los residentes de aquí. Asegura que vuelan. Pero además de eso, miren también aquí una ratita muerta. Y en el video que les voy a mostrar, pues pueden ver cómo ellas brotan, viven dentro de las canecas de basura de este edificio. Los inquilinos que llevan aquí décadas aseguran que esto lleva mucho tiempo así. Y están pidiendo ayuda. Tienen una organización que los está apoyando y han formado una asociación para que les ayuden a luchar. Y esperan que ahora el nuevo SAR, la Sarina de las Ratas, que nombró el alcalde de la Ciudad de Nueva York, pues tome cartas en este asunto y venga a terminar de una vez por todas con este problema que lleva mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!